Y esta situación que nos atraviesa a muchos y en diferentes momentos, hace que por supuesto a algunos tengamos que agregar trabajos, otros cambiar. En este caso vamos a conocer esta historia. Una parejita, María Luisa y Fabián, que tuvieron que cambiar su trabajo y ahora venden flores. De esta manera salen adelante, en la esquina de 9 de Julio y Calle Güemes. Lo vemos. Es mi señora la que más está en este tema. Yo le doy una mano a ella, la ayudo. Entre los dos, digamos. Porque yo era camionero y bueno, por la situación económica quedamos sin trabajo y entonces me dedico yo a ella a ayudar. Y ella está de la panza de la madre ya vendiendo plantas por todo lado. Acá y en casa del gobierno vende. Y bueno, yo le doy una mano. Vamos a comprar plantas en Coma, en Corrientes. Traemos todas las que están acá. Y se vende, se vende algo. Se vende algo por lo menos. Las que traemos, las plantas, salen, salen. No son muy caras tampoco, son lindas variedades, por lo menos. No tuvimos problema en ningún momento. La gente no se quejó de que es planta fea. No, no, al contrario. Me piden más que le traiga linda planta de calidad. Por lo menos, y bueno, estoy acá. Solemos vender más estrellas federales, jazmín, así los pinitos, la salea, esto que son para interior. Así que eso sale un poquito más. ¿Cuál es la época del año que mejor les va? Esta época, esta época, el Día de la Madre, estos meses, así, así se vende un poquito más. Llegó la primavera también, sí, 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 así que se vende un poquito más. Más de los meses anteriores se vende, no mucho, pero por lo menos se vende algo. ¿Y la inflación cómo los afecta a ustedes? ¿Ahora tendrán que subir los precios o cómo se manejan? Nosotros lo manejamos día a día. Y bueno, somos dos, porque nuestros hijos están todos grandes, así que... Y sí, afecta un poquito, afecta un poquito porque está todo caro, está todo caro y bueno. Y vivimos el día a día, así que lo que vamos haciendo ya vamos y compramos, y así. Y cuando robamos tenemos otro precio. Y bueno, tenemos que traerse así por los clientes, ¿vio? Pero entre todo, bien, bien, no me puedo quejar, gracias a Dios. Gracias.